Si sabes cuál es, ¿verdad? Por eso aplaudes Si tú piensas que me rucho la maceta Bájame el micrófono Ya me acostumbro a regarla Ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Y aún me consigo otra planta ¿Cómo dice? Pero que sea desértica Oh sí, desértica Pero que sea desértica Oh sí, desértica Así sí la rego, no No me preocupo Porque va a estar muy bien Así sí la rego, no Ya no me apuro Como la rego contigo Y es que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estaba recogida Y si otro no se anima Tengo la suerte A ver si no se esmina Y te pareces tan guapo A una enredadera Que igual tiempo con tu dor Y te da vuelta Con tus rabitas Que se enredan donde quieras Y en tu tanto ramerío Ya te ha volado La ramera Eso Es un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estaba recogida Y si otro no se anima Tengo la suerte A ver si no se esmina Y te pareces tan guapo A una enredadera Que en cualquier tronco Te atora Y te da vuelta Con tus ramitas Que se enredan donde quieras Y en tu tanto ramerío Que está por amor La ramera Pero que sea desértica Oh si, desértica Pero que sea desértica Oh si, desértica Pero que sea desértica Oh si, desértica Pero que sea descertica, oh sí, descertica Venga, venga, venga Eso es todo Como que ya me dio calor, compadre